Muy buenas tardes amigos, les presentamos el sorteo del día de hoy para Paisita Día. A continuación los nuevos ganadores. A continuación los nuevos ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.